Que caliente de tanto quintear en este carnaval Vamos a seguir quinteando El bandera está cantando ¿Me oíste? Soy carabalí El diablo mero bailador Ven conmigo en quintea En este carnaval Soy carabalí El diablo mero bailador Ven conmigo en quintea En este carnaval A la vida Yo vengo de las montañas Donde nace el tabaco y ron Traíste los bailadores Con gasón y guaguancón Soneros de tradiciones Con sus grandes inspiraciones verán La vida Constanible Y la ley ado Gracias.